hola 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 vamos a empezar un en vivo dedicado a la serie de evangelion que precisamente este día 4 de octubre todavía alcanzamos a festejar 25 años de esta serie bastante tiempo mucho mucho digo yo que llega gente lo estoy sacando algunas cosillas en breve vamos a empezar tenía otras figuras no las tengo aquí a la mano déjenme ver bueno ya está llegando un poquito más de gente buenas noches vamos a hablar acerca de la serie de evangelion esta serie de anime que cumple 25 añotes híjole 1995 jajaja bastante tiempo diría yo tengo otra cosita que voy a enseñar no me acordaba bueno pues vamos a empezar amigos evangelion quien no conoce evangelion la verdad es una historia que en su momento si fue muy lo comenté en un vídeo que se está subiendo en esos momentos en el youtube hice un unboxing a una figura que tenía guardada que tenía guardada salió en el 2004 pero yo la adquirí en el 2006 es esta figura de asca versión gothic lolita lolita gótica es marca cotobuquilla así que en breve pueden checar el unboxing a esta figura en serio yo pensaba que ya la había abierto pero no estaba selladita justamente hoy pues pude checar un cajón que tengo todavía ahí guardado y tengo muchas figuras que no he abierto yo creo que pues vamos a aprovechar que están selladas para hacerles un unboxing y una de esas figuras era esta versión de asca fue una figura de unos diseños para un calendario de hecho ese calendario no me acuerdo si tengo una copia voy a buscar ese calendario creo que si tengo ese calendario es un calendario con diseños de todos los personajes de evangelion en versiones góticas y la verdad está muy genial voy a buscarlo les digo creo que si tengo una copia de ese calendario bien también lo tengo en gashapon como están observando aquí es la misma versión pero en miniatura todavía y bueno les decía esa serie para esa época en la que fue lanzada 1995 rayos yo tenía 13 años 13 años pero obviamente en Japón se estrenó en el 95 yo creo que aquí a nuestro país de manera no oficial llegó por ahí del 96 97 era muy poca la difusión que tenía esta serie en esos años internet todavía no estaba accesible para todos lo único que teníamos eran revistas si esta fue de hecho esta fue mi primer revista especializada en anime y pero no es una revista original solamente la portada viene a color todo el contenido blanco y negro fotocopias anteriormente así se conseguían algunas revistas solamente con fotocopias y bueno pues era la única manera de poder conseguir algo de este material este traía un CD yo todavía no tenía computadora en ese en esa época entonces yo dije la primera computadora que yo tenga y lo primero que voy a hacer es este introducir el DVD también piratita ¿no? como sabías que era un DVD pirata pues bueno CD room pirata que pues en la parte de abajo es verde ¿no? entonces era algo así como que les decía era la única manera de poder tener algo de material multimedia entonces cuando me compran esta revista porque yo no me la compré me la compró mi mamá fue así de que mi mamá me dijo pero ¿tú dónde vas a meter eso? ¿no tienes computadora? le digo no importa yo tengo la revista y esto lo voy a guardar hasta el momento que tenga una computadora creo que la la primera computadora que yo tuve fue por ahí del 2000 entonces imagínense fueron como unos 6 no entre 4 y 5 años después de que compré esta revista tuve una computadora y bueno pues ya pude ver el contenido de lo que anunciaba esta revista les digo las revistas Dokkan también si había originales pero no se podía saber hasta que abrieras la bolsita ¿no? y esta bueno pues era una fotocopia creo que creo que costó no recuerdo si 50 o 60 pesos pero pues imagínense en el 95 era algo de dinerito ¿no? entonces bueno pues no de hecho esta revista si salió en el 96 creo este y y bueno fue una suerte el haberla conseguido en una feria de libro entonces pues de ahí empecé a leer de qué iba esa serie aquí a México y a lo mejor pues los que son contemporáneos posiblemente recuerden que en aquellos años la única manera de conseguir anime no oficial era a través de VHS piratas ¿no? grabaciones piratas y pues las vendían en las pocas tiendas de anime que estaban floreciendo por aquellos años noventas yo recuerdo que mucho se hablaba de Ghost in the Shell de Evangelion de la continuación de Dragon Ball Z ¿no? hombre o sea era era como que el advenimiento del anime a nuestro país entonces los VHS que llegaban de Evangelion traían alguno que otro episodio pero realmente la serie tocaba temas muy delicados ¿no? en esas fechas el acceso al anime todavía no era muy abierto como actualmente pues les digo no había internet del único modo eran los VHS famosos y las cadenas de televisión de paga todavía no transmitían anime como hoy en día y bueno pues si tú sabías algo de esta serie de Evangelion te considerabas un erudito en el tema ¿sí? aunque no no entendieras la trama tal cual ¿no? sino con el simple hecho de ver algo de anime y contar de qué iba ya uff ¿no? oye qué chingón ¿no? pudiste ver ese episodio o esa serie pero ya cuando ves la serie tal cual en esa época bueno pues tú no podrías tener una dimensión exacta de lo que estabas viendo porque la serie conforme va avanzando de episodios se va haciendo más densa la historia tenemos que mencionar a los autores obviamente ¿no? el estudio Gainax y Hideaki Ah no el creador el escritor de esa serie con diseños de Yushiyuki Sadamoto que la verdad son unos diseños hermosos a mí me gustaban mucho como dibujaban a los personajes entonces este escritor este productor de anime iba haciendo sus episodios cada vez más densos se metía mucho en la psique de ciertos personajes que ya tenían pues a pesar de ser dibujos 2D su personalidad era tridimensional era algo real ¿no? que tenían problemas de pues abandono paterno este maltrato soledad o sea eran temas que para te digo los que veíamos esta serie en esa época yo tenía 13 14 años era así como que temas fuertes ¿no? si se podría comprender un poquito de que hablaban pero conforme se iban haciendo más confusos los episodios también era así de que momento que estoy viendo no lo entiendo pero la animación está chingona ¿no? los robots este los ángeles ¿no? y precisamente era ese tema ¿no? que hablaba de la religión como tal criticaban o al menos hacía referencias a mucha ideología cristiana este judía entonces eran eran temas que tú decías wow ¿no? es que qué cosa estoy viendo ¿no? sé que es anime pero realmente son temas en mi caso podríamos decirlo o bueno de manera general ¿por qué no? eran temas tabú eran temas que decía no no sé afortunadamente en mi cuestión familiar no tuve pues cierto apego así fuerte ¿no? a la religión ya saben que aquí en México muy católicos muy cristianos entonces pues como que no se alarmaban el hecho de que yo viera este tipo de series ¿no? sí tuve una conversación con una tía que pues en mi núcleo familiar paterno sí la cuestión religiosa es muy fuerte entonces me llegaron a preguntar oye que hay una caricatura que se llama el evangelio y ¿de qué trata? porque dicen que los ángeles atacan a la humanidad y matan y entonces yo ya tenía esta revista entonces lo único que dije pues es que es una animación que pues es una invasión extraterrestre y dado la cuestión del fin del mundo pues decidieron llamar los ángeles ¿no? que pues llegan como que anunciando el fin del mundo nuevamente ¿no? y bla 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 entonces le presté esta revista a mi familiar para que pues entendiera de qué iba de ella pues leyó todo ¿no? los personajes lo que le interesaba era saber por qué los ángeles atacaban entonces ya cuando llegó esa parte de la así que de los nombres de los ángeles y por qué estaban precisamente aquí está por qué estaban atacando a la humanidad y todo eso entonces ya como que ah bueno pues sí pues es una caricatura ¿no? sí sí tiene mucho este de animación no tiene nada que ver que con la biblia bla 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 ¿no? entonces cierta parte alarmista por así decirlo logró compensarlo con esta revista y pues ya no me dijeron más del asunto ¿no? no se tocó más el tema ay perdón pero sinceramente sí era algo pues te digo fuerte ¿no? entonces por eso yo creo que se la armaron en primera instancia ¿no? ya muchos años después de hecho ya ni me acuerdo déjenme checar esta es la edición de Editorial Bit miren o sea 2004 ¿no? en el 2004 llegan los mangas de Editorial Bit desafortunadamente no llegó completa creo recordar porque no estaba completa en Japón yo nada más tengo hasta el tomo creo que sí tengo todos los tomos que publicó Editorial Bit hasta el número 10 es este que yo tengo de Editorial Bit no recuerdo si realmente llegó hasta el número 10 creo que sí ya no investigué más sobre la producción del tema perdón la producción de los tomos por Editorial Bit pero bueno yo no recordaba que tenía ya el número 10 cuando Panini empieza a publicar el tomo en su tamaño más un poquito más grande volví a comprar el número 10 entonces tengo dos veces el número 10 y del 10 en adelante ya es colección de Panini entonces yo lo tengo así sinceramente no bueno pues ya estaban saliendo varios títulos que a mí me interesaban de Panini entonces no no pude costear yo este ir comprando mes a mes los tomos de Evangelion en esta nueva edición se cayó mi navideña pero fíjense que sí ahora me doy cuenta que sí me habría gustado tener los tomos de Panini el único pero que le encontré obviamente pues los de Beat tienen sus páginas a color y eso fue lo que me gustó de la edición de Beat pero los tomos de Panini no traen páginas a color entonces sí me me dolió me lastimó me quemó el alma que no tuvieran páginas a color la verdad pues desaprovecharon ese esa oportunidad de tener una muy una mucho mejor edición que que Beat no no hay pierde en las ediciones de Beat la verdad también es una edición muy bien lograda pero la de Panini pues sí tenía más las dimensiones de los mangas de Panini son más grandes pero bueno pues desaprovecharon ese chance de tenerlo también con páginas a color y bueno regresando a la época de los noventas bueno pues también el material que llegaba era escaso había muchos tomos de Norma aquí está este es el único tomo de Norma que pude comprar número 3 de 6 entonces pues los mangas de Norma para los que crecimos en los noventas leyendo manga o viendo anime estos eran unos tomos era lo mejor que se podía conseguir de manga sí es tamaño cómic pero con orden de lectura japonés vamos a abrirlo y sinceramente pues este lo tengo desde esa época ya tiene las hojas un poquito amarillitas pero el formato de tamaño cómic era pues para mí siempre es mucho mejor porque las viñetas son un poquito más más grandes en cuanto a la traducción bueno pues al ser Norma es española entonces pues ni modos leerlo con modismos españoles y traía mucha información yo recuerdo por ahí tengo otros tomos de otros mangas que pues estaban de moda ¿no? este DNA los famosos hentai ¿no? híjole pero bueno y ya posteriormente se podían conseguir las versiones en inglés pues vean estos me costaron en ese entonces 33 pesos de ya deben de saber a qué etiquetado de qué tienda corresponde está este ese sticker ¿no? entonces esos también fueron los únicos que pude conseguir libro 3 libro 4 libro 5 ¿no? de de vismedia que era la que es una pues como sucursal ¿no? de de mangas en Estados Unidos pero este no trae orden de lectura japonesa ese sí es un cómic invirtieron las las este las viñetas para que se pudiera leer en el formato cómic americano vamos a destapar este entonces bueno pues esa era era la forma en la que tú podías conseguir información de Evangelion ¿sí? aparte de los famosos VHS que les decía entonces yo recuerdo ir a algunas ferias en las que proyectaban anime y pues tenías esa ese chance de 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 ver la animación ah no mira si trae orden de lectura japonesa no me acordaba ya si ven aquí está libro 3 y dice Shura se tocaba viendo la blue girl y leyendo tan girl no yo yo leía algo más fuerte leía las de Ujin este ah como se llamaba ese ese manga de Ujin este que hasta traía páginas en 3D que tenías que mirar fijamente para ver la la ilustración híjole y de hecho esas nos las prestábamos entre los cuates ahí de la de la secundaria y entrando al al bachillerato entonces este mira que está los dibujos están geniales creo que en esta en este libro está está Misato bañándose no me acuerdo pero era era de lo mejor ver estos estos pequeños avistamientos de carne dirán y y bueno vamos a ver algunas dice Shura se tocaba viendo la Blue Gear al fin explicarás el final de Evangelion no se los voy a dejar igual como siempre Iván dice desde que número publicó Panini pues desde el número uno Panini publicó desde el primer tomo y pues obviamente tienen los que la compraron desde el primer tomo hasta el 14 que fue el último pues obviamente la tienen en esa edición te digo yo no yo no este la compré desde el uno porque sinceramente te digo yo no recuerdo ahorita que que otros mangas estaba siguiendo cuando empezó a publicarlo Panini pero si si se salía de mi presupuesto comiquero y de manga entonces este dije no pues voy a esperar hasta que llegue al 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 cómic digo perdón llegue al número que que beat publicó entonces yo tengo hasta el 10 de evangelion de beat creo que si nada más llegó hasta ese número y a partir de como viste ahorita yo no me acordaba que ya tenía el 10 entonces este lo empecé a comprar desde el 10 entonces tengo repetido el tomo 10 voy a volverlos a mostrar ahí está el volumen 1 de beat te digo los de beat tienen páginas a color ya los mostré hace un ratito la hoja también era de gran gramaje el 1 aquí está el 2 ahí tienen su bolsita entonces imagínense el 4 este lo compré atrasado y de hecho se ve como que decolorado porque estaba al sol pero vean ilustraciones a dos páginas el 5 el 6 tomo 7 tomo 8 te digo cuando llegó al tomo 9 de beat yo ya no recordaba la portada del 10 entonces cuando llegó el número 10 de panini dije ay este creo que no lo tengo ya y me lo traje cuando voy llegando y veo el cajón de mis mangas viejitos oh rayos bueno ni modo pero me sirvió para comparar la traducción y obviamente pues decepcionarme de que no traía páginas a color de hecho yo nunca supe que no traía páginas a color hasta que lo compré y si fue así como que si así iban a estar todos pues ya ni pecs ahí está o sea vamos a checar lo que me gustaba también de los de beat es que si dejaron la tipografía en katakana en genesis evangelion dice el de panini y el de beat pues está en japonés katakana bueno ya vieron aquí el color no es esta es la rey 2 o la rey 3 creo ahí está y este bueno aquí ven la ilustración no veamos la de beat totalmente a color y se ve mucho mejor y obviamente ya el índice también venía a color y bueno aquí ahí está no en cuanto a la traducción pues si trae un poco más de texto la edición de panini sabemos que en la de beat en algunos casos la traducción lo cortaban un poquito para o era más que nada el traductor ya saben que siempre va a haber cambios pero para ahorrarse tipografía pues se comían algunas partes de texto y nada más lo adaptaban al recortarlo entonces así está Iván Ruiz por eso te digo si lo sacaron desde el número uno en panini y bueno pues tengo mitad hasta el 10 y hasta el 14 pero que creen este este es mi colección tal cual esta ahorita espérense es que no sé por qué razón misteriosa de la vida lo tengo dos veces este número uno está sellado completamente de editorial beat no ha sido abierto entonces bueno y aquí tengo otra vez el 1 2 3 4 5 6 el 7 mira aquí tengo el 7 de panini 8 y 9 y ahí se acabó y aparte tengo todo de corrido del 1 al 10 de bit y del 11 al 14 de panini entonces no recuerdo por qué lo tengo dos veces no recuerdo si lo compré dos veces y el 1 lo tendría tres veces ¿no? 1 2 y este de acá tres veces entonces no sé no me acuerdo en serio sinceramente no recuerdo por qué tengo dos veces hasta el 10 por así decirlo de Evangelion en una ocasión un amigo me dijo oye este no me puedes conseguir los tomos de Evangelion y le digo sí te lo vendo pero vamos a checar en cuánto está el precio actual de los tomos de vid pero ya no ya 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 este ya no hablamos más de ese tema ¿no? otra vez aquí dice Shura invocando al ganso de los noventas te digo es que no me acuerdo el nombre del manga hentai de Norma que circuló mucho en México no era la Blue Girl o si era la Blue Girl la Blue Girl era el de la la chica Samurai Ninja ¿verdad? no era la Blue Girl entonces híjole no me acuerdo pero sí me acuerdo del autor que era Uyín entonces ahorita me viene a la mente yo tengo artbooks de Vangelion sí fíjate Manuel Jesús hubo un artbook muy muy famoso este Moon ¿qué? se llamaba Moonlight era tamaño híjole grandísimo yo como soñaba con ese artbook en serio yo lo quería pero era muy caro para mí en ese entonces pues yo nada más entonces me conformaba con mis mangas este fue el único manga de Norma y los que están aquí en inglés entonces pues era lo que lo que yo podía en esos años este conseguir ¿no? te digo las revistas con información no no eso sí no faltaban te digo esta fue la primera que tuve con un CD room pirata la revista es pirata ya muchos años después salió la Minami que también nada más traía uno que otro artículo con Evangelion ese sí era un especial completamente de Evangelion pero esto nada más algunas páginas luego la Animedia también con algunos datos ¿no? en no tanto así como especial ahí está y ahí se acaba ahí habla de Beta X ¿no? y otros animes esta esta la conseguí en Japón ahora que fui el año pasado estuvo baratísima obviamente ya sin la caja pero pues la calidad no se pierde creo así sinceramente creo que me costó no recuerdo si entre 50 y 100 pesos creo la verdad ya no me acuerdo pero trae detallazo y todo ¿no? y la verdad está está muy suavecita y aparte bueno pues ya vieron ahorita esta figura ¿no? esta la recién abrí hoy es del 2004 y bueno pues estaba ahí selladita no la había abierto ya perdió su valor estaba checando que actualmente esta de este año es del 2004 está en más de cuatro mil cinco mil pesos pero te digo bueno en el video que ya hice el unboxing ahí explico que realmente a mí no no me interesa revenderla porque pues pues es parte de mi colección entonces no ahora sí que a mí no me preocupaba verla abierta y perder cuatro mil cinco mil pesos sinceramente a mí me costó como seiscientos actualmente te digo alcanza ese precio de cuatro mil a cinco mil pero este ya hay una nueva versión de esta es una versión de este año dos mil veinte salió en mayo y también en ese video que ya se subió a youtube ahí hago una comparación con una foto con esta y es obviamente es una versión más delgada y se notan los pliegues de aquí del vestido es más delgada también y el rostro es más delgado el cabello es más abultado pero bueno es la nueva versión de este año también tengo la misma figura Lolita de Asuka en formato Gashapon y esta salió muchos años después luego pues no faltaba la versión esa es una escena icónica del anime a Rey saliendo de una alberca y bueno pues está genial la figura de hecho por aquí estaba la piernita es que le puedes poner la pierna ahí está y como si estuvieras viéndola pues también en la alberca pero pues obviamente no queda en la base en alguna superficie plana si no le quitas la piernita entonces ya queda así por eso la pierna es kitapón también tengo esta Rey que viene en traje de baño y tengo las versiones navideñas de Rey y Asuka estos Gashapon como se vendían también pero la versión original de la ilustración ella tiene un bastón y ella pero no yo pensé que los iba a traer pero no no traían el bastoncito vamos a ver algunos aquí dice uff amigazo igual yo colecciono de Evangelion el soundtrack de la serie tengo los tres originales fíjate que bueno regresando otra vez un poquito a esa época pues sinceramente yo nada más vi la serie una sola vez o dos veces en VHS te digo tenía yo 13 14 o 15 años y no la volví a ver hasta que salió el famoso formato super VCD ya traía grabación de Locomotion entonces hasta entonces y ahí tengo por ahí los VCDs no tengo los DVDs hace tiempo cuando tenía mi tienda si distribuía yo la versión de los DVDs con subtítulos en español la edición que yo traía no venía con el doblaje o si venía con el doblaje ya no me acuerdo pero también se me vendía mucho y se agotaba pues la serie era la serie completa y las películas ¿no? entonces pues yo también decía igual me quedo una copia un día de estos pero se agotaba entonces nunca pude hacerme de uno de esos DVDs que tanto vendía en mi negocio entonces pues se me fue la oportunidad ¿no? pero la música también como se agotaba los soundtracks ¿no? híjole eran tiempos muy prósperos ¿no? dice Gerardo Puerto Eugene hizo el manga de Angel Exacto Angel era el manga que yo leía de Norma me gustaba mucho ver ese manga la verdad y aparte porque traía gráficas pues tú tenías que mirar fijamente ¿no? esa imagen y ya te salía el efecto 3D ¿no? así es Gerardo gracias por recordármelo dice Lobo Negro Gris ¿tienes dossier de arte de Evangelion? ¡ay! no creo que no no la no la compré pero creo que sí la vi dice Manuel Jesús esa Dokkan y Minami se me perdieron Gerardo alcancé a ver a Yanami comiendo chupirul este Pablo Cepeda le responde precisamente a Gerardo que por dos ok sí, sí, sí nada más lo mostré una vez no hay bronca también tengo wall scrolls los famosos posters de tela pero yo creo que esos los vamos a mostrar después porque tengo que bajar ahorita esa bolsa con todos los wall scrolls de hecho un wall scroll que tengo es precisamente la ilustración de Asuka en Gothic Lolita lo que sí tengo les voy a enseñar ahorita aquí es el catálogo de los wall scrolls que yo tenía cuando teníamos el negocio esperen voy por ellos en lo que pueden comentar están aquí en la mano nada más comenten comenten qué les pareció la serie a estos 25 años de su estreno en qué formato la vieron cómo la conocieron en lo que saco esto y ahorita les enseño también unas imágenes de algunas figuras que también se me vendían bastante ahí está uy es que son unas carpetas donde me mandaban a mí los catálogos de algunos wall scrolls para venta y sinceramente se vendían bastante bueno les decía el manga también a mí me fascinó mucho una historia que solamente salió en un videojuego ese videojuego en español se llamaba una novia para recordar en inglés creo que era a girlfriend of steel algo así una novia de acero y híjole me fascinó mucho el videojuego y porque pues como que era un un episodio perdido así así lo lo manejaron después o sea por eso esa chica pues ya no vuelve a salir no es nada más fue creación para el videojuego pero me gustó mucho la historia no el primer amor de de singhi prácticamente pero no este pues lástima que solamente fue para un videojuego de playstation creo y y pues después salió en manga también lo publicó editorial bit pero creo que yo no lo no lo este no lo compré es que los dibujos no no me llamaron mucho la atención entonces no no este no me llamó la atención precisamente por los dibujos vean las figuras que se vendían demasiado eran estas versiones de decanes de carreras racer que está rey y aquí está asca también se me vendían demasiado te digo a mí me llegaban muchos este un catálogo y pues sinceramente yo también los ofrecía así no sobre pedido hubo varias figuras que me llegaron sin que yo las pidiera específicamente para alguien pero eran las versiones enfermeras rey y asca y aparte de las versiones enfermeras estaban también las versiones de tenis jugadores de tenis híjole esos eran figuras de 20 centímetros y también les digo se me acababan rápido ah también esta con una cama y aquí está la versión navideña pero era formato de 20 centímetros este híjole se vendían como no tienen ni idea yo estaba muy contento en esas fechas porque llegaba se vendía y volvía a pedir y pues había un buen de ganancias entonces era genial este es un set de gachapons que solamente lo vendíamos completo porque eran los cuatro pilotos de los EVA y pues formaban el set del póster entonces aquí abajito con la base se unían y híjole también este set de gachapons se nos agotaba aquí tenemos a Rey en un camisón y Azuka sentada en una como silla venían en este set pero volaba también como no se imaginan era una época les digo y no no fue tan este aquí ya se descoloró pero aquí están también en traje de baño y Misato vean entonces era así como que el auge de las figuras eran todavía muy accesibles esas figuras tenían un precio estándar que en muchas tiendas de México pues como que lograban poner un mínimo y un máximo se conseguían desde 250 o 300 pesos el precio más bajo y lo más caro era 450 o hasta 500 eran precios estándares eran precios fijos por figuras de 20 centímetros ven aquí esa otra Rey y les digo se agotaban esas figuras el precio era muy accesible entonces nosotros teníamos un sistema de apartado dabas un 50% cuando lo pedía y el restante lo podías ir pagando en un mes o cuando te llegaba la figura entonces también por eso yo creo que en nuestra tienda se nos vendía todo muy rápido y bueno ya las últimas figuras que se me quedaron cuando tuve que cerrar la tienda eran unas versiones de Halloween de Rey y de Asuka precisamente estaban volando tenían unas escobas y aquí están otras las Razer y en serio la única que se me vendió fue Rey pues obviamente todos querían a Rey y la Asuka y la Asuka no salía en serio nunca se vendió después de que cerré el negocio ya no salía la figura y así se llamaba mi tienda Totoro Toys entonces no se vendía la figura y luego pues apenas íbamos a algunas ferias o mini convenciones en la ciudad y este y ni ahí salía mano en serio ya y yo creo que ya está ya me hacía yo con esa figura dentro de mi colección yo dije no ya no se va a vender y y la última vez si pude yo sacarla para exhibirla tomarle algunas fotos y fue solamente así como que alguien se interesó y fue como salió a la venta si no hubiera pasado eso yo creo que ahorita la estaría mostrando aquí pero bueno en fin vamos a ver algunos comentarios dice Manuel Jesús la neta cuando me contaron que la serie se trataba de ángeles enviados por Dios para acabar con la humanidad quedé en shock y no quería verlo es lo que conté al principio del video te digo la cuestión familiar era muy arraigada a la religión entonces si me preguntaron de qué trataba y fue que presté la primer Dokkan y eso fue cuando empezaba su transmisión en México por Locomotion si exactamente también sacaron ese manga si el de la novia para recordar hola Fernando Pablo Cepeda dice cuando me lo recomendaron a los 15 tampoco lo quería ver no me gustaba el género meca pero oh sorpresa si la verdad yo les digo a mí me gustaba mucho ese género y pues es es muy impresionante no vean estos son ese es el catálogo de los wall scrolls es decir posters de tela y bueno vean este es el de esta bolsita esa es una bolsa me la me gustó mucho y fue de una tienda que que hacía este tipo de bolsas para cuando tú comprabas algún material te daban una de estas y esa tiene muchas ilustraciones muy padres y es es gruesa también la bolsa entonces pudo sobrevivir casi 20 años entonces y bueno aquí la tengo no y esta ilustración era también de un wall scroll que como se vendía híjole no todo se agotaba en mi tienda y aquí está este era el catálogo de las de esas mira aquí está esa ilustración esta si la tengo pedí una para mí yo también quería esta pero esa se agotaba pero cuando llegó esta me pedí unas dos o tres y una me la quedé ¿cuál es la otra de Evangelion? déjenme buscar otra de Evangelion es que si hay bastantes y también hay de ese ilustrador de la versión hentai de rey que acaban de de ver hace un momento y este también se agotaba mucho esa ilustración aquí está esta es la el wall scroll que tengo de esta eh azúcar versión gotloli esta eh híjole creo que también fue la última que tuve y si se me vendió si no también la tuviera en la colección esta también como se agotaba y bueno aquí hay esta del inmate pero es de otro tema entonces pues si era de estar pidiendo estas ilustraciones bueno en wall scroll sobre tela y cada 15 días tenía una serie de wall scrolls que híjole como se me agotaban aquí hay otra de la ciudad esa estaba muy genial eleva 01 peleando ¿no? su cuchillito déjenme ver si aquí hay otra es que lo malo del catálogo es que no venían ordenadas por título sino por número de serie y por grado de de impresión las perfect grade eran las que tenían una tela muy muy fina y eran la mejor impresión que podías encontrar en estas wall scrolls había nada más este normal la tela era más gruesa si doblabas esa esa normal si quedaba marcada la la tela pero las en las perfect grade no pasaba eso entonces inclusive son lavables estas este wall scrolls vean esta otra si entonces este teníamos un amplio surtido de estas piezas y y se agotaban como no se imaginan en serio yo creo que en actualidad estas estas wall scrolls son muy caras vean aquí esta otra de rey ayana estos wall scrolls en esas épocas se vendía a lo mucho así muy muy caro 150 pesos las perfect grade en 150 pesos se vendían por eso es que volaban las que eran de de grado más de más baja calidad inclusive llegaban a venderse hasta en 50 y 80 pesos pero si la calidad era mucho menor no no era lavable se te arrugaba mucho la tela si la doblabas mucho tiempo entonces quedaba marcada entonces si por eso era un precio más bajo pero estas que eran perfect grade les digo hasta 150 conforme fue pasando el tiempo ya vieron que hubo una devaluación en japón las todo lo que traía empezó a subir mucho de precio aquí hay otras dos de banger en esa estaba muy genial porque era un tono rojizo muy padre este que es de aquí y la otra de rey las de brusley nunca me llegaron y siempre pedía entonces empezaron a subir de precio miren aquí están otras dos desde 150 ya no las podíamos vender a ese precio y ya estaban subiendo hasta 180 luego subieron a 200 creo que la última fue 250 también tengo esta en world scroll esta de acá creo que es una imagen muy representativa de toda la serie de evangelion ver a la rey como forma de gigante también la tengo en un gashapon de hecho no lo saqué ahorita híjole pero está muy padre ese gashapon entonces ya a lo más que se podía vender era 250 y ya eso ya era muy caro aquí está rey y su eva en el fondo esta de dogfight de macros también la tengo y bueno pues llegó un momento en el que ya no podíamos costear aquí está otra vez la de la bolsa los wall scrolls entonces pues poco a poco fuimos perdiendo la clientela de este tipo de posters de tela porque ya los que traíamos pues ya también eran de pedido entonces ya no traíamos como antes así de que traíamos de pedido y aparte traíamos para la tienda entonces aquí está mi sato uy que cayó entonces ya no ya no traíamos para pues para tener un stock en la tienda eso estaba muy padre y fue decayendo no fue decayendo la la venta de estas de estos posters de tela aquí están las del ilustrador ese del manga hentai ahí está y estas eran ya las versiones regulares super great ya era la versión que no se podía lavar y que quedaba arrugada entonces esa de esa rey como se nos vendía a pesar de que era de baja calidad muchos la pedían pero hay otra hay otra que si está mucho mejor creo que ya no viene aquí pero era la rey de la con una pose aquí está esta es la wall scroll de rey que siempre se nos vendía más que la anterior que estaba de frente esa era la que más se nos vendía ya vieron por qué entonces pero entre esta y esta de asuka eran las que competían en el puesto de primer lugar en ventas de wall scroll de evangelion bueno pues tristemente dejamos de traerlas porque ya era incosteable fíjense que la última vez que vi a la venta wall scroll ya estaban en 400 o 500 pesos y sinceramente no ya era un precio que no se podía dar así a la venta al público entonces sinceramente yo ya no las pedía no entonces pues ya ya no no traíamos más también hay trading cards de evangelion aquí tengo una carpeta que está este pues como que enfocada a a misceláneos tengo de DC tengo de marvel tengo una mezcla de de todo pero esta es de de anime vamos a ver algunos comentarios dice pablo cepeda cuando me lo recomendaron ah no ya pensé que había más más comentarios bueno pueden dejar sus comentarios no hay bronca este es DC vs marvel y anime por aquí está aquí está star wars aliens vs predator así aquí empieza la la sección anime con sailor moon x files no y aquí más sailor moon sailor moon por aquí tengo algunas tarjetitas de evangelion las tarjetas de evangelion venían en un sobre negro nada más traía una tarjeta una sola tarjeta por sobre de hecho aquí tengo el sobre voy a este a sacarlo para que vean qué tal y pues obviamente pues te salía una tarjetita sin conocimiento de de pues cómo vendría la tarjeta no aquí están y cada cada sobre en cuanto se vendía deja recordar ahorita aquí está tengo una cajita donde guardo todo lo correspondiente a sobres y todo eso además la voy a mostrar nada más un ratito porque no he mostrado esto en en videos creo que sí solamente en una ocasión pero vean micas especiales ya habrá tiempo de mostrar todas estas aquí están de las Pepsi cars aquí están las de bañuelo y tengo bastantes porque me quedé con varias entonces algunas las usaba para recortar y y este forrar mis libretas cada una de estas tarjetitas que ven aquí venía en un sobre de estos esto venía enrollado en un hilo entonces para que tú tú escogieras una la arrancabas y y ya este te llevabas tu sobrecito no cada uno de estos sobres se vendía meses de 1997 eso fue también algo que a mí me me gustaba mucho yo todavía no conocía toda la serie por completo pero compraba las tarjetas porque pues yo en esa época era coleccionista de trading cards entonces pues yo dije pues vamos a empezar a ver qué tal están estos creo que estos sobres en aquel entonces estaban entre 10 y 15 pesos entonces era era algo pues para mí si era costeable los domingos de hecho los compraba los domingos era el día de ir al tianguis en el mercadito más cercano y ahí había un local que vendía todo lo de anime ahí era también donde se conseguían VHS y traía muchas muchas cards de hecho el negocio se llamaba World Collector Cars que según era ya después muchos años después me enteré que era una filial de una tienda que en Ciudad de México también así se llamaba World Collector Cars entonces pues esas las compraba vean te digo eran del 97 y costaban 10 pesos entonces aquí dice que la colección era de 55 tarjetas yo no logré juntar todas vean aquí tengo algunas ahorita vamos a a mostrarlas en las micas de 9 vean esas imágenes aquí formabas un rompecabezas me faltó la de en medio si hubo amigos que después me enseñaron que tenían casi todas y yo wow pero a mi me gustó porque tuve una edición especial ahorita se las enseño en la parte en la parte trasera de las tarjetas y la tenías también completa formabas un póster aquí están partes de ese póster una imagen icónica de Leva 01 seleccionando sus armas y aquí están las otras que tuve y la especial es esta este acetato de Aska déjenla saco para que puedan apreciarla ahí está cuando me salió fue así de wow una tarjeta especial y vaya que es especial porque nunca más podría salir alguna tarjeta especial en acetato creo que el checklist si me salió también y creo que también es un acetato creo que está aquí a la vuelta ah si aquí está pero vean este ya con el paso del tiempo se puso amarillita el acetato también se degrada y ahí está el checklist de todas las tarjetas nada más en un lado y ahí tenías pues la lista de los 55 bueno 54 y con esta 55 tarjetas de Evangelion a su dice este Adrián aquí dice este pues si Manuel aquí estamos viendo Manuel de Jesús dice si no tienes tarjetas coleccionables y ahí lo estamos viendo Gerardo Puerto están muy chidas tus trading cards gracias Lobo Puff un viaje a los 90 viendo esas tarjetas sí Gerardo de qué compañía eran las trading cards estas eran SEGA ahí está la marca este SEGA y esa era la marca que traía las tarjetas chida tu colección de trading cards gracias Emanuel Jesús Adrián a su Yair bastante bueno una lástima que decaer el negocio sí mano bueno aquí en mi ciudad más que nada no fue que decayera por toda esa devaluación que tuvo Japón porque aún así traíamos muchas cosas y se seguían vendiendo en mi ciudad han de saber que yo soy de Oaxaca cayó una crisis llamada la de la APO sus acrónimos y hizo que se cerraran muchos negocios a la redonda del ahora sí que del centro de la ciudad mi negocio estaba en el centro de la ciudad tuvimos que cerrar por protección porque había mucho vandalismo afortunadamente a mi negocio no cayó nada de vándalos teníamos mucho miedo de que eso sucediera afortunadamente no pasó pero la economía tardó un ratito en reactivarse y eso fue lo que hizo que el negocio decayera Yair Felipe ¿todo eso llegó a México? sí así como estás viendo Felipe dice Adrián están bien chidas sí Adrián mira pues todavía tengo ah después de esas trading cards de sobrecito que eran así como se vendían empezaban a vender en otras tiendas de anime y manga las tarjetas de los juegos de póker pero las vendían separadas tú podías escoger tu tarjetita y llevártela a tu casa no sé por qué razón no vendían nunca el paquete completo sino si hubiera yo comprado un set completo de cartas de póker de Evangelion pero por alguna extraña razón nunca las vendían completas siempre las vendían sueltas vean ahí están algunas de la serie está muy chida saludos a Adrián y aquí se puede ver que son de dos series diferentes vean la primera es de con esta Rey y la segunda es una metálica con Asuka al teléfono todas esas tarjetas las vendían sueltas ah pues aquí está la del Gashapon que tengo vamos a sacarla esta aunque en el Gashapon les falló porque el traje de baño no está rayadito ah no si si está rayadito no me había fijado esa es la la imagen icónica de Rey Ayamami Ayamami pues saliendo de la de una alberca y pues lo sacaron en Gashapon ¿no? ahí está esta era también de la edición metálica y pues tengo varias que son de esa de esa versión ahí están esta es la que se formaba con todas las tarjetas coleccionables ¿no? de las de Sega aquí tengo otras cuantas y bueno después salió una serie de también de tarjetas déjenme recordar déjenme ver si tengo el sobre de esta de esta serie porque ya eran de otra de otra línea de tarjetas déjenme checar a ver si está por acá las negritas de Evangelion no entonces no tengo sobre creo que no o creo que las compré por separado también sueltas si no no están de esas de Evangelion tengo de Dragon Ball Dragon Ball Z sí ni modos no creo que sí las compré sueltas estas pero estas ya eran un poquito más gruesas de hecho tenían impresión con toques metálicos como pueden ver en el título y estas venían así ahí está la número 4 de esta no tiene registro de la marca pero se vendían sueltas ya me acordé de estas también no tengo muchas vean aquí están nada más estas tres y esta que tiene un el logo de de NERV en metálico ahí está ah eso sí tiene nada más dice Gainax Project ahí va no ahí está y creo que son las únicas que tengo sí hasta ah y esta esta tarjeta es de la figura que tengo aquí atrás para que la vean ver este fue uno de los primeros eva que salieron a la venta en aquellos años noventas este es el eva 00 tiene la lanza de los ginnus un escudo y una bazooka un cuchillo una pistola su cordón umbilical para conectarlo ¿no? ahí está estas figuras eran la onda en aquellos años animétric se llama la marca creo que esta costó 150 pesos en aquellos años y fue en una feria a la que fui con mi hermano de hecho esta era de mi hermano esta figura era de mi hermano pero creo que después se aburrió y me la dejó ven este espacio que se ve aquí marcadito como un rectángulo bueno ahí venía esta tarjeta y esta cada una de estas figuras traía una tarjeta especial entonces por eso la tengo aquí en el en el coleccionador ahí está animétrics la marca año 2000 es cuando salió y bueno pues es lo único que tengo de una figura de Evangelion después de por ahí del ajá precisamente por los 2000 2002 2003 salió una serie de figuras de Evangelion de los Evas que eran muy pedidas porque eran figuras con partes metálicas bueno aquí ya son de otros animes ya no tengo nada más de Evangelion es un Dragon Ball ajá y aquí los tazos de los caballeros eso luego lo mostramos entonces había una serie de figuras que eran muy muy pedidas eran unas figuras muy padres mejor articuladas que la que tengo yo aquí pero eran muy caras creo que cada figura costaba unos 500 pesos el blister era hexagonal y pues se agotaban también era muy caro tratar de traer ese tipo de figuras dice Fernando que buena colección gracias mi buen Felipe mi hermano tenía siempre pensé que eran piratas de cuáles tenía siempre tu hermano Felipe coméntanos pues in the shell sí también soy muy fan de voz in the shell después hablaremos de esa serie y pues les digo esas figuras eran muy pedidas yo me acuerdo mucho que los blisters eran una forma hexagonal y estaba la pieza con colores metálicos eran de metal las figuras pero no venían de frente como este blister sino que la figura venía creo que en un perfil de tres cuartos y también tenía un montón de manos y algunas armas pero estas no venían tan detalladas como las versiones metálicas vamos a sacarlo y pues también se vendían bastante porque se agotaban esas figuras y yo si quería hacerme de una pero pues la figura era un poquito cara entonces nunca pude hacerme con una pero después sacaron una versión transparente de todas esas de Evangelion vean esta nada más tiene articulación hacia arriba y hacia adelante y hacia atrás de los brazos la cabeza no tiene articulación los codos si tienen una articulación esférica y la mano también la mano tiene articulación esférica de ahí en fuera el torso no tienen articulación las piernas igual nada más adelante o atrás las rodillas también adelante o atrás el pie no tiene articulación por eso estas a pesar de que fueron las primeras que salieron pues mantenían la estética del del Eva las otras que les comento ya tenían articulaciones en los hombros la cabeza las rodillas también giraban los pies también tenían esferita entonces es un logro que tuvieron estas piezas cuando empezaron a salir las articulaciones esféricas y bueno pues la cantidad de accesorios que traían también las versiones posteriores de figuras no se compara con esas porque traían más traían más accesorios este me gustó porque traía la lanza de Longinus y está larguísima vean o sea es casi del doble de la figura y está vean la punta la unión y todavía son como dos evas esta lo padre es que tenía una mano que tiene solamente un punto y si ustedes observan aquí la lanza tiene otro orificio entonces ahí se ensambla y ya la puede como cargar vamos a ver si se queda ahorita entonces este ay se cayó si no mejor este aquí ahí está como pues tiene mucho tiempo que no lo sacaba entonces por eso está flojita la articulación pero bueno después lo ponemos también trae aquí su cordón umbilical y ese sí va en la parte trasera de leva aquí está y su escudo y una bazooka y el el rifle pensé que traía cuchillo este no trae cuchillo trae otro el cuchillo lo trae otra Eva en fin esas eran las piezas que se podían conseguir en aquellos años dice de got in the shell que buena colección y bueno esto ya fue el último que conseguí de evangelion estando en japón aparte de la figura de rey estas te las daban si comprabas un un helado en las en un conbini allá en japón que estaba muy cerca de donde nos hospedamos estaban anunciando que iban a traer esas carpetitas estos folders y bueno pues yo tu comprabas uno un helado y en el mostrador tu pedías la carpetita si no la pedías pues no te lo daban entonces aquí tengo a rey y a azuka pero la colección eran tres por ahí tienen a este como se llama kaworu si creo que si no pero bueno ese no es mío y bueno pues aquí están esos dos me gusta que este ya traía el el logo de este año a pesar de que estábamos en el 2019 cuando salieron este dice evangelion 2020 este es el logotipo oficial para este año y era era muy genial no esto tener algo novedoso algo nuevo de 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 evangelion después de mucho tiempo también hace muchos años me regalaron eso no lo mostré si se movió la cámara porque bajé el el foco para que se pudiera ver la la este la figura pero no te preocupes ahorita la vuelvo a levantar ahí está si se mueve un poquito verdad ahí van ahí está bien me regalaron hace muchos años esta pluma que tiene forma del entry plug donde va el piloto y eh nunca la usé la tinta se secó aquí traen como instructivo baja baja ahí está para que vean que si era original es de una marca muy famosa de figuras es Van Presto y bueno pues aquí dice cómo sacarla la tapita giras y sacas y aparte el cartoncito era para ponerlo en la manija de la puerta ¿no? esta que vemos aquí aquí está te digo la pluma nunca la la usé tiene la forma del entry plug vean es del leva 00 de Rey ya saben que el entry plug va en la parte trasera de la cabeza del leva entonces se inserta ¿no? trae su cordón eso me gustó mucho de hecho el cordón también ahí he estado este desde que me lo regalaron no recuerdo en qué año me lo regalaron pero era para que lo tuvieras colgando siempre aquí dice ¿no? este la frase característica de NERF ¿no? en español lo traducían como Dios está en su cielo y todo está muy bien con la tierra esa era una frase muy característica de NERF me acuerdo que muchos querían tener las tarjetas de presentación ¿no? de cada de cada personaje ahí está le das vuelta y ya sale pero les digo nunca la usé la tinta se secó y pues ahí quedó pero me gustó que tuviera la forma del entry plug ¿no? ahí está y este es lo que utilizabas para la puerta le quitabas esta parte de hecho se puede remover muy fácilmente pero no ahí se queda y ya lo podías poner ahí como este anuncio para tu puerta ¿no? ahí está aléjese era algo genial y el año pasado me traje algo similar más o menos de hecho todavía está aquí conectado el buen Adrián Medina que pues me compré este Lanyard le llaman este es original también ya de una Evangelion Store de hecho es de la de la Evangelion Store de Tokio Tokio 01 es de el barrio de Ikebukuro posiblemente haga un video porque tengo muchos videos que grabé en Japón y principalmente grabé de la tienda de Tokio de la Store de Evangelion y sí sí se los voy a enseñar para que ustedes puedan checar ¿no? y bueno este tampoco lo había abierto hasta ahorita de hecho ahí está Adrián ya está igual el mío es igual sí pues sí yo te lo compré ya te lo regalé ya me acordé ¿no? este pero es que cuando él vio que tenía esto ahí presumiendo en el en los en las fotos me dijo oye consígueme uno es que había dos precisamente había los de una tarjeta de acceso ¿no? de 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 edificio NER y este pues le gustó y dije pues va ¿no? él me pidió uno y me dijo que aquí me lo pagaba pero no o sea la neta fue un regalo para para el amigo este Adrián y ahí está ¿no? NER un NER todo para que colgaras y tuvieras ahí tu este tu tarjetita de presentación y aparte me dieron de regalo cuando compré los dos algo así como que por haberlo comprado ¿no? un strap para celular y el símbolo de NER ahí está este pues obviamente si no lo tiene Adrián porque pues este me lo regalaron a mí cuando compré los dos entonces lo siento Adrián si me hubieran dado dos igual también te hubiera dado el tuyo pero en fin esto es de lo más nuevo que yo pude conseguir de Evangelion a casi 25 años de que salió lo que fue el strap y las dos carpetitas luego la colección eran tres carpetas pero yo no tengo a Kaworu lo tienen en el otro cuarto ¿me lo puedes traer? nada más pues no sé tú lo tienes o hay una bolsita aquí ¿no? esta de acá ahorita me van a prestar la carpetita del Kaworu ¿no? para que vean y los helados estaban muy ricos la verdad te digo tú comprabas un helado y pedías en mostrador que te dieran la carpetita afortunadamente tú podías escogerla por eso es que en una sola ida al negocio del Konbini nos trajimos los tres o primero fueron dos y luego uno ¿no? no me acuerdo pero sí pues conseguimos estas ondas que pues son únicas ¿no? es recuerdo de nuestra estancia en la Tierra del Sol naciente bien vamos a ver si la sacan ahorita si no ahorita seguimos charlando y pues así es amigos bueno ya después ya ven que están ahorita las nuevas películas de Evangelion y sinceramente es pues es un logro más de la tecnología de animación porque innovaron nuevamente con retoques digitales con nuevas animaciones la verdad está impresionante me encantó que rehicieran la historia pero ahora incluyeron a un nuevo piloto de hecho sí 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 tengo un gachapón de esa nueva piloto y de hecho me lo regaló una amiga japonesa que estuvo viviendo aquí en la ciudad déjenme ver si lo tengo aquí a la mano no no lo tengo aquí a la mano pero es este Mari así se llama ¿no? el nuevo piloto pues sí me enamoré de ese personaje entonces cuando esta amiga japonesa supo que me gustaba mucho también la serie y el personaje me trajo un gachapón de allá de Japón y pues es el que también lo tengo ahí guardadito creo que por eso no está aquí porque está guardado en otra cajita donde tengo otros gachapón entonces si lo encuentro mañana igual y lo muestro en un videíto más ¿no? para mostrar todavía algunas piezas que ahorita no pude mostrar ¿no? en este en vivo creo que es al revés sí pues así amigos la verdad bueno pues ya para terminar lo de la serie tuvo dos doblajes uno que fue para Locomotion ¿no? ese mítico canal donde podíamos ver mucho anime en nuestro idioma después después tuvo una edición llamada Revival ¿no? Neon Genesis Evangelion Revival en el que retocaron recolorearon todos los episodios inclusive creo que hay escenas que las agregaron en algunos episodios y de hecho creo que aquí está aquí está el dato ¿no? Evangelion y este que lo estaban anunciando entonces esa serie tuvo un nuevo doblaje cuando volvieron a producir estos episodios para todo el mundo y pues no gustó ¿no? la única voz que sí repitió creo que fue la de Rey y pues no pues perdió como que esa pues magia del primer doblaje ¿no? que sí tenía mucha participación de actores reconocidos entonces tenía también muy buena interpretación ¿no? ya ven que luego en algunos nuevos doblajes pues parece como si estuvieran nada más leyendo el diálogo no le ponen precisamente lo que hace un actor de doblaje ¿no? sentimiento actúan como tal entonces por eso esa versión creo que no tuvo mucho éxito y pues ahí quedó ¿no? es lo mismo que pasó como por ejemplo con Dragon Ball Kai que pues el redoblaje destrozó completamente toda esa magia del original y bueno pues en Evangelion también no no este no fue la excepción tuvo redoblaje no gustó y bueno es un poquito difícil ahorita conseguir los DVDs bueno hace muchos años en Mixup tú podías conseguir una caja negra con los DVDs de Evangelion y traía el doblaje si traía el doblaje de Locomotion y aparte venía también subtitulado entonces tú podías tenerlos de manera original en México si se licenció entonces fue una buena época también para tener ese anime original hoy en día no creo que se pueda conseguir esa versión ya entra de lo que llaman muchos descatalogado entonces si fue ya muy difícil conseguir esos DVDs y también se les vendía mucho en Mixup recuerdo que muchos lo pedían muchos amigos de por acá que conozco si tienen ese box set el box set que yo conseguía en mi tienda nada más venía subtitulado en español los 26 episodios no traía doblaje y las películas creo que también venían subtituladas pero venían en un box set aparte venían dos box sets uno con la serie completa y aparte otro con la película déjenme ver si aquí tengo el catálogo de los DVDs entonces era muy curioso porque podías tener la serie completa en un box set creo que eran tres DVDs y aparte no tengo aquí el catálogo y aparte podías tener las películas en otro box set de dos discos me parece pero pues en fin era lo que se podía conseguir y los DVDs creo que costaban 450 la serie completa también no era muy cara la serie pues bueno amigos espero que les haya gustado este live no he visto qué horas son pero ya creo que va siendo hora y es la una de la mañana ya va siendo hora de despedirnos entonces el video del unboxing de esta pieza de Asuka ya está en YouTube ahí lo pueden darle una checadita para que vean el proceso del unboxing por primera vez después de muchos años de que la tenía para que vean también ahí muestro una comparativa en fotografía de la nueva pieza que se puede conseguir de esta nueva edición y pues nada más también ahí muestro el pequeño Gashapon ya para otro video u otro live que muestre Gashapons muestro la que no enseñé ahorita aquí a Maki Mari no me acuerdo cómo se llama bien y bueno pues gracias chavos por quedarse hasta ahora ahí está Osvaldo hola Osvaldo gracias Adrián este Fernando Yair Iván Lobo Felipe quien más andaba por acá Manuel Gerardo Lobo Negro muchas gracias por quedarse a ver este en vivo y pues platíquenos déjenos ahí comentarios acerca de cómo fue su primera vez viendo Evangelion les cayó la familia religiosa les dijeron que no vieron esas cosas del diablo este bueno ahí platíquenos y bueno pues ya en otro video igual mostramos ya vienen en forma los mangas porque pues sí es importante mostrar cómo estaba esta edición de Editorial les digo si trae páginas a color la traducción está algo cortadita no simplificaron más bien algunos diálogos y eso y eso lo podemos comparar con el número 10 porque lo tengo de bit y lo tengo de panini porque ya les dije cuando salió este número no recordaba la puerta dije creo que a partir de este ya no lo tengo pero sorpresa y bueno a partir del 10 pues obviamente ya fue como lo empecé a comprar en panini porque hasta el 10 creo que si fue como llegó nada más por Editorial bit el manga todavía no estaba tan avanzado y bueno por eso es que en bit se quedó creo que si tiene un anuncio vamos a ver ah si aquí está a ver vamos a ver dice ah no es una entrevista con Yoshiyuki Sadamoto y está su fotografía no no trae anuncio entonces yo creo que si salió un tomo número 11 voy a investigar porque este aquí nada más dice continuará y ya no hubo más creo pero voy a investigar si este fue el último tomo porque generalmente bit si anunciaba cuando era un tomo final si te ponían hasta aquí llegó la serie o este o continuará próximamente no pero en este caso no hay tal anuncio y esto ya fue octubre del 2007 entonces bueno pues no recuerdo si salió hasta el 11 pero bueno este fue el último tomo que yo pude conseguir de la extinta bit bueno aquí hay últimos comentarios vamos a ver dice Osvaldo saludos Mario holo dice Pablo Daniel saludos desde Costa Rica saludos hasta Costa Rica qué buena onda que nos ven de diferentes partes de Latinoamérica por ahí también teníamos alguien que nos vio en un en vivo hace tiempo que era de Brasil creo que fue de un en vivo de este Saint Seiya pero bueno en otro video les muestro el tercer folder porque no lo encontraron ahorita pero bueno bueno muchas gracias chavos cuídense mucho y nos vemos en otro video descansen duerman bonito bye 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 ¡Hasta la próxima!